El futuro del sudoeste europeo depende en gran parte de su capacidad para atraer y retener el talento. Talento joven, que además de favorecer el crecimiento de nuestra economía, resulta fundamental para afrontar nuestro gran reto para los próximos años. Y volvemos otra vez a coincidir el declive demográfico. Constituye la mayor amenaza a la que deben hacer frente nuestros territorios para mantener nuestro modelo de bienestar. Durante algunos años miramos para otro lado y achacábamos el fenómeno al cambio de valores y modelos de vida que experimentaron la sociedad española y portuguesa en el último tecio del siglo XX. Después nos dimos cuenta de la gravedad de la situación. Y ya desde hace algún tiempo venimos desarrollando una ambiciosa política de apoyo a la natalidad, que, como decía el presidente de Asturias, ya es un compromiso de Estado. Incluso el Gobierno Central ha acabado de nominar a la primera delegada comisionada del Gobierno para el reto demográfico. ¡Gracias! ¡Gracias!